Hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Birma. Antes de comenzar este video, por favor, suscríbete a mi canal y para que YouTube te notifique, por favor, dale a la campanita. En esta rutina vamos a hacer el método que se llama LOC. El método LOC significa que vas a usar un líquido, aceite y una crema. Esta rutina va a ayudar a que tu cabello permanezca más definido, con más brillo y más hidratado por mucho más tiempo. El primer producto que voy a usar es de Curl, se llama Blueberry y Coconut Milk. Esta será la crema penadura que voy a usar, que es un producto que a mi cabello le va muy bien. Es bien importante que cuando haga esta rutina, el cabello esté bien mojado para comenzar. El próximo producto que voy a usar es la colección de Cashmere y Caviar. Este es un gel. La rutina de LOC recomienda que te pongas un líquido, luego la crema y el aceite. Pero el aceite es un sellante, te va a sellar el cabello y para mi no tiene sentido ponerme el aceite en el medio de la rutina. El aceite yo me lo aplico al final de la rutina para ya sellar mi cabello entero. El aceite que estoy usando se llama Hair Serum. Es de la colección Cashmere Caviar de Curl. Este aceite, señores, es excelente, es magnífico. Te deja el cabello con un brillo excelente. A mí me gusta bastante, la verdad. Y como les dije, ya este es mi último paso. Me aplico este aceite para sellar el cabello. Ok, ahora para definir, lo que vamos a hacer es un método donde vas a planchar el cabello mientras lo vas dividiendo. Vas a ir pelinando el cabello mientras vas haciendo los rizos. Chicas, ahora voy a estar publicando semanalmente. No se olviden de regresar la próxima semana para más video. También no se olviden de seguirme en Instagram donde estoy activa todos los días. No se olviden de regresar la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Me gusta hacer el cabello de esta manera porque así veo que el cabello está con más volumen y a la vez está definido. Nos vemos en el próximo video. Por favor, comparte este video para que más chicas rizadas puedan ver esta rutina. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Te quiero mucho. Bye, bye.